Bien, y ahora si seguimos hablando de estar saludables, pues vamos a hablar de alimentación y precisamente con nuestra siguiente invitada, ella es Karen López, nutricionista. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés muy bien y que estés acá con nosotros porque vamos a tratar un tema relacionado a los mitos que se generan por los lácteos, el consumo de lácteos, la verdad es que se habla tanto de los lácteos y bueno, ¿quién mejor que tú que eres especialista en la nutrición para que nos digas si estos mitos que escuchamos, pues son ciertos o no, ¿sí? Así que bueno, aquí tenemos una lista, vamos con el primero para que ustedes vean en casa lo que se habla sobre los lácteos, por ejemplo, ¿el consumo de lácteos es fundamental para el crecimiento de los niños? ¿Es esto verdad? Bueno, muy aparte de todos los lácteos se derivan, ¿no? Está la leche y se deriva el yogur, el queso. El queso, ¿ya? Ahora, como sabemos, antes se consumía leche sin importar nada, ¿no? Correcto, sin restricción. Y ahora el boom es por qué no se puede consumir la leche de vaca. Ya, la leche de vaca no se puede consumir porque lamentablemente ahora las vacas ya no son alimentadas con pasto. Ok. Las vacas son inyectadas. Entonces no tenemos una leche consumida por vacas de pasto. Pero igual si hablamos así, por ejemplo, los pollos tampoco son como los de antes, ni los cerdos, todos son alimentados. Claro, por eso, pero sí se puede, es más factible conseguir un pollo y un cerdo bien alimentado que en realidad una leche, porque recuerden que la leche pasa por un proceso para estar en percha y la gente la consuma, ¿no? Sin embargo, el yogur y el queso es muy diferente. El yogur sí se puede consumir, yo sí recomiendo muchísimo a los niños, y el queso. Obviamente, un buen yogur y un buen queso. Nada de la y de deslactosado, siempre natural. Entonces, según tú, la leche no es necesaria para los niños ni para su crecimiento. Necesariamente no. Hay otros alimentos mucho, como el huevo, la yema de huevo, es indispensable. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces clarísimo nos ha quedado ese mito. Vamos con el siguiente, del cual también se escucha mucho y está en su pantalla. Los lácteos son indispensables para tener huesos fuertes, pues se habla de que los lácteos tienen calcio y que obviamente eso es súper importante para los huesos. ¿Qué tan cierto? Sí, esa frase es ya como un poquito antigua, ¿no? De las abuelitas que dicen que no, toma leche o si no, no te crecen bien los huesos o se te van a romper. O vas a tener osteoporosis. Exactamente. Y no, te cuento que hay un estudio en China que hicieron en dos grupos de mujeres. Ok. En unas mujeres que consumían leche de vaca a otras que no consumían leche de vaca. Y después pasando 20 años volvieron al estudio y se dieron cuenta que las personas que consumían leche de vaca fueron causantes de osteoporosis a las que no consumían. Ah, mira. Entonces en sí, no es que la leche de vaca o los lácteos hacen fuertes los huesos, sino la alimentación. En general. Como saben que las hojas verdes, las espinacas, el apio, la jojolí, semillas, esto hace que en sí el cuerpo absorba más rápido el calcio. Es decir, que existen alimentos que no necesariamente son la leche, que tienen también calcio y otros nutrientes. Muchísimo más. Que pues ayudan mejor a nuestros huesos. Claro, lo que pasa es que a menudo vemos 95% de calcio en los empaques, ¿no? Correcto. Pero lamentablemente el cuerpo no lo absorbe totalmente, no hay la disponibilidad de absorber ese 95% de lácteos. Perfecto, entonces claro, hay que consumir vegetales verdes, sobre todo y las semillas que menciona Karen, que también nos ayudan a tener calcio en los huesos. Así que vendría a ser un mito y usted si tiene preguntas sobre este tema tan importante, sobre esos mitos que se generan alrededor del consumo de lácteos, por favor comuníquese al 602-3674 o nos envía un mensaje de WhatsApp al 094-5626, no, perdón, el 09693-55555. Ya estaba dando mi número de teléfono. Ese es el número al cual tienen que enviarnos un mensaje de WhatsApp para poder aquí conversarlo y que la doctora pues también lo responda. Tenemos otro mito que también se habla mucho, Karen, y va a salir en este momento en la pantalla. Ya dice, los productos deslactosados son más sanos porque sí, ahora vas en el mercado, en la percha, ves que desde la lente entera, la desimidescremada, la deslactosada y se cree que esta deslactosada es más saludable. E incluso más light. Y más light también para no acordar. Exactamente. Miren, la diferencia es en que yo siempre a menudo en mi Instagram siempre trato de que las personas sepan que no es el marketing en sí, por ejemplo, lo deslactosado, lo light, sino los ingredientes que contiene cada empate. Y hay que saber leerlos también, ¿no? Exactamente. En sí, la leche o yogur o el queso no debe tener más de 4 o 5 ingredientes. Entre ellos está la leche, las enzimas digestivas, porque recuerden que si no hay enzimas digestivas, el cuerpo comienza a actuar de una manera como diarrea, gases y todo eso. Ya en sí, yo recomiendo lo más natural. Nada de que fat free, porque en realidad no saben que la grasa, la grasa de estos lácteos son los que ayudan a nosotros a tener saciedad. No es no, porque creen que a veces si más cosas light, la gente es más enferma. Es decir, que deslactosada, ¿qué significaría? Deslactosada interfiere que obviamente hay más proceso en este alimento. Y también incluyen sucralosa, sacarosa, que la gente como no lee y no ve azúcar, dice, bueno, no tiene azúcar, yo me la consumo. Pero en realidad sacarosa es azúcar. Y sucralosa es un edulzante artificial. Que también es malo. Que le da insulina completamente y obviamente resulta más malo que tomar leche. Así que hay que aprender, yo creo que hay que aprender a conocer y a leer bien lo que dicen los empaques. Y me parece excelente también lo que nos has dicho. Entonces, esto también viene a ser un mito, ¿no? Exactamente. Tenemos el siguiente mito del que se habla y ahí está. Los bebés menores de un año no deberían tomar leche de vaca. Pero bueno, en este caso también estas fórmulas están hechas a base de leche de vaca. Ahí, ¿cómo hacemos? ¿Qué es esto? ¿Mito o falso? Mire, ¿mito o verdad? Esto, o sea, yo no lo recomiendo por nada al mundo. Un bebé solo está listo para consumir la leche materna. Ok. Al momento de él consumir lácteos y también más que todo las fórmulas, si ustedes vuelven, y repito, lean ingredientes, se van a dar cuenta que hay más de 10 ingredientes. Y el niño lo que hace es tener alergias, a veces tiene mucha mucosidad, sinusitis, comienza a presentarse una mayoría de cosas. Así es. Entonces es por el químico, pero yo recomiendo hasta los dos años, en realidad hay estudios clínicos. De tomar leche materna. De tomar leche materna porque es el mejor alimento que puede dar el bebé. Perfecto, muy bien. Para estudiar las defensas y todo. Vamos con el siguiente mito, del cual también se habla mucho. Las personas que sufren de gastritis, ¿no deben consumir leche o lácteos en general? Ya. La leche no, pero yo sí incluyo lácteos, como queso, un buen queso como le indiqué, o a veces un yogur, ¿no? Depende también el tipo de gastritis que tenga la persona. Claro. Ya depende porque hay personas que llenen con una gastritis crónica, pues ahí yo le suspendo por un tiempo y luego vamos añadiendole poco a poco. Ajá, pero si es una gastritis leve aguda, entonces sí les añado más que todo el queso y el yogur. Yo con la leche soy enemiga. Es, y así nos vamos cuenta. La leche, enemiga, pero qué soy yogur simplemente en las dietas. Pero en su gremio de nutricionistas hay quienes también están a favor de la leche, ¿no? Es como que son puntos bastante divididos. La verdad que ahora son muy pocos nutricionistas que están a favor de la leche. Más en otros países sí porque allá, como les digo, sí se presentan vacas que consumen pasto. Entonces ahí si tú ves en las fechas que dice vacas orgánicas, leche orgánica, leche de vacas consumiendo pasto, su vez allá, pero acá no, no. Acá no, entonces bueno, aquí es una posición súper clara de Karen que pues nos ha visitado, nos ha dicho la verdad sobre estos mitos que se generan. Así que le agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros, orientarnos sobre nuestra alimentación. Y con eso, señores, vamos a una pausa comercial, pero al retornar tendremos pues un tema súper interesante, la menopausia versus la andropausia, con dos especialistas que hablarán del tema. Así que preparen sus preguntas, ¿quién sufre más, los hombres o las mujeres? ¿Cómo es esto? Entonces les hablamos después de la pausa comercial. Ya regresamos.